Yo, this a rap music session, bitch Like a boo This is a remix, bitch Vivo twerkeándome en medio de clubes O que ni siquiera yo voy a tocar Ando por Córdoba de tanto coco y rey no el quemado Ya no puedo pensar Ella pregunta por mí, me regala trapil Me quiere secuestrar No tengo problema en irme con ella Si tiene anestesis, sabe cocinar Vivo like bobs Tío cocinando joli con tu hoe La puse a rezar y ya no cree en Dios Dentro del club, yo soy el flow Vivo like bobs Tío cocinando joli con tu hoe La puse a rezar y ya no cree en Dios Dentro del club, yo soy el flow Me gustan las mollilas, me hasta en la plata y fantasti Todos quieren dinero pero todos son de plati Run, 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 que viene la poli Run, 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 con la fija y feliz Vivo like bobs, la paso en el club Yo soy el flow, lo dije que para mí Suelo vertical en nadie, tú puedes confiar De acuerdo pero que tú no te puedas fear Coge mi problema lo mollilas, me gustan las mollilas Vivo like bobs, tío cocinando joli con tu hoe La puse a rezar y ya no cree en Dios Dentro del club, yo soy el flow Vivo like bobs, tío cocinando joli con tu hoe La puse a rezar y ya no cree en Dios Dentro del club, yo soy el flow Vivo like bobs, tiene su contra y tiene su pro Ahora en el cuello cargo 22 Tiro con dos y no uso condón Es como un don, lo bote de honrón Vine de pasar y me llevé ese bombón Siempre fui así, yo no tengo compón Paso por McDonald pero pido tu hoe Vos no sos Madonna pero admiro tu flow Gap pose en infernary and coats Pero ninguna con tu cara, con tu pelo y tu flow Ya tú estás clara que si el fondo hace rin Soy yo llamando por la hotline, bling Baby, you know what I mean Es que los necrones de ayer, tú naciste pa' mí Si cuando no existía el WhatsApp me tiraba por ping Antes fumábamos en la plaza, solo porro pa'l team Ahora fumamos en la terraza, del hotel a la team J-E-F-E, somos jefes J-E-F-E, somos jefes D-y you know what I mean En la oscuridad, por culpa del replay Todos los rappers de mi ciudad me dan su reg Duco, para el mundo Hacia que estos no encuentran segundos Convite y golazo como Dumbo Me la tumbo de cuatro seg- Ya la tengo bailando como la china suárez La tengo goleando como el conefo Suárez La tengo goleando como el conefo Suárez Y lo hago suave, ella sabe bien que el duco sabe Mami, 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 que tú quieres que yo quiera el que me debe Pero si llega la mala sé que no contestan Ahora todos ganan, todos beben, todos se aman Todos pueden, falta más trabajo y menos fiesta Ahora no sé cómo puedo salir de esta Sé que lo que vale depende de lo que cuesta Llego como jefe, tengo puesto el jetpack Llevo el mundo a mis espaldas, pero no molesta Ahora todos quieren que lo pague Todo pa' ti Pero el respect no se compra, yo sé que no era a ti Soy un jefe como Travis Babe, my trap's still pumping Vivo like hoes, mami, dame a throw-run Que esto corto pa' capir Yo soy el tú En el party, en el after o en tu post Indie causativa, te armo, dile a tú Que lo que tú quieres, me tengo dos Miligramos, miles verdes, muchas tos Vivo like vos, no como vos Vivo volando, parezco un avión Fumando blunt, antes del show Pita lo que quiero, yo se los doy No espero a nadie, my time is gold Sí, 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 Cine 3, dale Ando con el coma, más contento del board Ya me siento atrás, mi vestido a throw-run Antes fui cadete y ahora vivo like vos Para relajarme tomo muchas dedos Oh, yeah Todos lo saben, bebé Todos lo saben, bebé Yo soy el boss, yo soy el boss Nadie me puede joder Vivo like vos, mi cocina, algo joli con tu hoe La puse a rezar y ya no cree en Dios Dentro del club, yo soy el boss Vivo like vos, me tomé cinco de dos Ecapé de los verdos porque no voy a morir Vine pa' quedarme Te lo juro, hermano, que no me voy a rendir Vivo like vos, me tomé cinco de dos Ecapé de los verdos porque no voy a morir Vine pa' quedarme Te lo juro, hermano, que no me voy a rendir Vine pa' quedarme Gracias.